Cómo la semiología ve a los ciclos. Nadie nos ha enseñado a cerrar y abrir un nuevo ciclo de una manera consciente, de una manera sabia. Un ciclo se cierra en el presente. Esto es muy importante. Estos viajes hacia el pasado, decir no, 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 son utópicos. ¿A qué me refiero? El pasado no existe en el pasado. El pasado solo existe en el presente. Y existe en la forma de recuerdo, en la forma de la memoria. Todo es caminar, encontrar. Muy bien, cuando estamos cerrando un ciclo, es el arte de la mirada, Luzma. Nos paramos frente al ciclo en el presente. Estoy consciente de que estoy cerrando un ciclo en mi vida y evoco la totalidad del ciclo. Pero pongo la mirada en lo que el ciclo me dio. Esto es fundamental. No es lo que no me dio. No me voy a parar frente a un ciclo, hacerle reproches. ¿Cómo fue posible que no lograra este objetivo, que no viviera tal cosa? No, 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 no. Cerrar un ciclo entraña, poner la mirada en lo que el ciclo me dio. Y en consecuencia, se experimenta una sola emoción. Gratitud. Experimentas gratitud. Por eso les digo, un ciclo se cierra con una sonrisa en los labios. Si la persona que está cerrando un ciclo está con un sinsabor, está con un reproche, está con un resentimiento a cualquier cosa o a cualquier persona involucrada en ese ciclo, no está cerrando nada. Esto es fundamental comprenderlo para todos los ciclos de la vida. No puedes cerrarlo todavía. Exactamente. Si estás con esas emociones y esos sentimientos, no estás listo para cerrarlo. Correcto. Hay que aplicarse, trascender eso y poder cerrarlo. Mira, la conciencia evoluciona solo de dos maneras. Asimilando experiencias y cerrando ciclos. Cada ciclo contiene un ramillete de experiencias. Y vas a ir cerrando y asimilando esas experiencias. Cuando has asimilado cada una de las experiencias del ciclo, cierras el ciclo. Y lo cierras en una plenitud extraordinaria. Pero un ciclo se cierra a partir de esta asimilación en conciencia. Es un acto cognitivo impresionante en donde tú dices, ¿qué fue lo que me dio? A ver, ¿qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que recibí? Y te brota una sonrisa y es una gratitud extraordinaria. Porque incluyendo aquello que la gente dice, esto fue un sinsabor, esto fue un grave problema. Imagínate un ciclo que está marcado por una grave enfermedad o por un accidente. Pero cuando tú cierras el ciclo, es porque ya trascendiste el sentido de esa enfermedad. No que te haya sanado, ¿eh? Has trascendido el sentido de esa enfermedad o de ese accidente. Y estás agradeciendo la experiencia. Porque la vida solo es rica de una sola manera. La vida solo es rica en experiencias. Cuando tú te abocas a cerrar un ciclo, estás asimilando cada una de las experiencias que contiene ese ciclo. Ojalá, si llega el momento en tu vida de tomar la decisión de divorciarte, pudiéramos hacerlo desde ese lugar y desde esa armonía. Ahora, no es de un día para otro. Cuando ya se te empieza a meter, me estoy yendo a mi experiencia de divorcio. Sí. Cuando ya se me empieza a meter a mí una idea de cerrar un ciclo, es primero como que lo piensas, pero no lo dices. Y luego como que empiezas a reflexionar sobre qué pasa. Y las consecuencias que va a llevar. Y qué va a pasar con el núcleo de la familia. Y qué va a pasar con mis hijas. Y entonces lo empiezo a platicar con mi pareja. Y tú cómo te sientes. Pero este cerrar un ciclo puede llevarte un año. O más. O más. O más. Esto es muy importante comprender. Lo que estás diciendo es crucial, Luzma. Porque hay muchas personas que tienen prisa en la vida. Y que cuando de pronto una idea fugaz dice, no, yo creo que esto ya no funcionó, me voy a divorciar. Se precipitan, literalmente como quien salta a un abismo y me precipita a un abismo, en una decisión que no debe ser. Mira, las personas se van de espaldas y muchos de mis alumnos cuando hablo sobre los falsos divorcios. Es decir, hay millones de divorcios que nunca debieron haber ocurrido. Que fueron divorcios abortados, que se precipitaron. No supe manejar una crisis. No supe manejar un bache de incomunicación. No supe manejar algo. Una mala economía. Esto no funciona. Ya, al diablo. Y cortan. Destruyen vínculos. Derrumban familias. hacen aberración y media porque son los típicos falsos divorcios. Los divorcios que nunca debieron haber ocurrido. Que pudieron haber rescatado el vínculo de muchísimas maneras, etc. Y esto viene por la precipitación al cerrar ciclos. ¡Wow! Y entonces, ¿esto que estás diciendo cuando dices, no, a ver, momento, hay que desconcarlo? Por supuesto. Sí, sí, sí. Y puede tomar un año o más. Puede haber transiciones muy prolongadas. Cuando estás consciente de que requieres asimilar todas y cada una de las experiencias contenidas en ese ciclo. Porque lo sabes muy bien. En un momento dado se precipita un divorcio, viene un divorcio, y muchas de las experiencias que contiene ese ciclo de relación se interrumpen, se acabó, se pasa otra cosa. Bueno, pero quizá no acabé de vivir, no acabé de comprender esas experiencias. Y entonces, ¿qué ocurre, mi querida Luzma? Abres un nuevo ciclo. No, pero se queda el ciclo abierto y abres uno nuevo y montas el ciclo viejo en el nuevo. Y dices, ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Y entonces hay personas que no han acabado de cerrar. Y se repiten tus historias y tu tema con la pareja anterior y cosas que no sanaste de ti, que tú estás, aparte, llevando como en una backpack, ¿no? Correcto. Todos los mismos conflictos no trabajados propios. Correcto. Es el mismo diablo, pero el mismo infierno, ¿cómo va a ser dicho? Distinto diablo, pero el mismo infierno, pero bueno. Pero bueno, es una catástrofe. Pero sobre todo, vamos contaminando nuestros ciclos vitales. Y la persona no se siente ni en un lado ni en otro. Es estar sentado entre dos sillas. La posición no es incómoda. Y no hay una definición, no hay una decantación de la conciencia. Cuando tú estás cerrando un ciclo y lo estás dejando atrás, ojo, hay un cambio en tu autoconcepto. No eres la misma persona. Una persona no puede decir, estoy cerrando un ciclo y estoy abriendo uno nuevo y soy la misma persona. No, 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 no. Precisamente estás cerrando el ciclo y abriendo el nuevo ciclo porque la imantación de lo que te atrae del nuevo ciclo resuena con tu nuevo autoconcepto. El autoconcepto que tenías tú, la forma de percibirte a ti, de accionar, de relacionarte, llegó a un término, a un término feliz. ¿Por qué? Porque se asimiló cada una de las experiencias y no tienes más que agradecimiento. Es decir, qué maravilla. Ahora agradezco este ciclo, todo lo que aprendí, todo lo que crecí, porque la vida solo es rica en experiencias. Si eso no lo pierdo de visto, digo, wow, todo lo que viví, todo lo que asimilé, todo lo que crecí, pero me proyecto ahora en otra dirección. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy lista? Que se cerró, que se cerró un ciclo. ¿Cómo sé que digo, pues sí, ya lo voy a cerrar? Porque el ciclo pierde su calidad de imantación. Esto es una noción fabulosa, Luzma. ¿Por qué me muevo en dirección a una actividad? ¿Por qué me muevo en dirección a una persona? ¿Por qué me muevo en dirección a un país? Porque me atrae. Esto es válido incluso en términos metafísicos, ya algún día lo platicaremos, pero es la atracción, el anhelo de plenitud de ser, se mueve en una determinada dirección. ¿Por qué me casé con tal y cual persona y viví lo que tenía que vivir? Porque lo anhelaba, lo anhelaba. Me metí a vivir eso, lo viví y se cerró el ciclo. ¿Qué ocurre cuando se cierra un ciclo? Pierde su cualidad de imantación. Te deja de atraer. En una frase muy popular, muy coloquial, te aburre. Te aburre.